La búsqueda de 10 días llegó a su fin. El estudiante universitario Oliver Toledo Carlos, de 19 años, habría sido encontrado sin vida a 13 kilómetros del Santuario del Chapi, ubicado a una hora de la Ciudad Blanca. Según se conoció, fue rescatista Eloy Cacchia, quien ubicó el cuerpo de Ciro Castillo Rojo en el Colca, el que halló los restos del joven desaparecido la madrugada del primero de mayo, cuando realizaba la peregrinación por la Virgen del Chapi en esta ruta agreste. Cacchia recién se había sumado a las labores de búsqueda a pedido de la familia del universitario. La policía de criminalística y familiares se enrumbaron a la zona a fin de indagar las causas del deceso. Por la mañana, los dos amigos de Oliver Toledo, que lo vieron por última vez, hicieron la reconstrucción del camino que tomaron junto a él. Lo acompañaron policías y una representante de la fiscalía. Un morador del lugar indicó que hay presencia de animales peligrosos por la zona. Parte adentro, sí, camino a tambo, que dicen que hay la huella para adentro, sí, hay leoncillos. La madre de Oliver Toledo, que acompañó los operativos de rescate, que incluyó sobrevuelos en helicóptero, no perdía la esperanza de tener información sobre el paradero de su hijo. Yo voy a seguir caminando día tras día, cerro por cerro, porque tengo que encontrar a mi hijo, sea como sea, así, muerto, vivo, pero yo lo quiero a mi hijo. Los restos del joven estudiante serán llevados a Arequipa en las próximas horas.